Andy, vamos en vivo, te vemos, te escuchamos y adelante. Sí, Lagarto, en vivo, seguimos, dijimos que íbamos a venir hasta el tropezón porque aquí han comenzado con la señalización, con algunos trabajos de topografía. Bueno, pensando en estos 18 meses que va a tardar la obra para efectuar este nudo vial tan necesario en el acceso oeste en Córdoba capital para la gente que viene de Calera, la gente que viene de Carlos Paz y de toda la zona del Valle de Punilla. Es un punto muy importante teniendo en cuenta además que aquí se produce un caos vehicular fundamentalmente en horarios picos. Este es uno de los puntos de tránsito con mayor flujo durante horarios picos durante la jornada en Córdoba capital. Por eso aquí han comenzado con los trabajos de topografía, los muchachos de electroingeniería ya están trabajando en esta zona, ya vinieron con palas mecánicas, con los topógrafos para determinar, bueno, cómo puede comenzar a realizarse esta obra. Bueno, que va a estar tardando como mucho 18 meses. No, no, te queremos reconfirmar eso. La información que nosotros tenemos es que duraría entre 18 y 24 meses la obra total, a no ser que a vos te hayan dicho o te hayan dado otra información. Bueno, sí, en principio lo que surgió a través de los medios es que como máximo sería 18 meses y que iban a intentar adelantar la realización de este nudo, ¿no? Que va a costar 173 millones de pesos a la provincia y es importante remarcar esto, ¿no?, que es muy importante para el acceso oeste de Córdoba capital. Primero, se va a trabajar simultáneamente, tanto del lado sur como del lado norte, o sea, del lado del chateau como desde el ingreso desde Carlos Paz, para, bueno, tratar de agilizar estas obras. Hay que decir además que van a comenzar con terraplenes y tratando de, bueno, minimizar las complicaciones que puedan generar en cuanto al flujo, en cuanto al tránsito, porque tengamos en cuenta que aquí va a seguir circulando gente, va a seguir circulando los automovilistas, y, bueno, tratar de minimizar las complicaciones de tránsito durante este tiempo que va a durar la obra, seguramente va a ser muy importante, ¿no? Sí. Sí, ¿no hay ninguna allí cartelería o algún dibujo o algo que muestre cómo va a quedar? ¿No han puesto nada todavía allí? Todavía aquí no pudimos observar. Estaban empezando a colocar, según teníamos el dato, bueno, un cartel respecto a que aquí se va a realizar esta obra, el nudo vial, el tropezón, que es una obra de la provincia. Nosotros aquí no lo hemos observado hasta el momento, ¿sí? Ah, está bien. Pero, según informaron, desde esta jornada iban a comenzar a colocar este tipo de cartelerías, incluso también carteles referidos a la circulación, que como les mencionaba, va a ser muy importante a la hora de los automovilistas circular por esta zona. Sí, ahí estamos poniendo nosotros una infografía que, de alguna manera, nos ilustra cómo va a quedar eso. Es decir, Colón quedaría sobreelevada, pasaría por arriba, tanto para ir a la calera, sí, quedaría sobreelevada y los otros por abajo, o al revés. Cárcano. Ah, la cárcano quedaría sobreelevada, la cárcano. La cárcano sobreelevada y la rotonda pasaría por abajo y los derivadores también serían por abajo. Es decir, la cárcano iría por arriba. ¿Lagartón? Sí. Allí, si ustedes pueden apreciar, el cartel que nos da la espalda a nosotros, están colocando justamente esto que les marcábamos, que es una obra de la provincia que va a costar 173 millones de pesos, que se estima como tiempo máximo de ejecución de obra de 18 meses. No lo podemos apreciar justamente porque lo tenemos de espalda nosotros y está enfocado hacia la gente que viene desde Córdoba, desde el centro, por Avenida Colón. Pero, bueno, esta es la cartelería que hoy se está colocando en primera instancia. Recordemos que desde ayer ya están trabajando aquí, bueno, topógrafos y gente vinculada directamente a la ejecución de esta obra. Bueno, Bárbaro, la verdad que es una obra necesaria y habría que, ya vamos a consultar nosotros en su momento, que va a pasar, por ejemplo, con el Canal Maestro. Hay un canal que al estar tapado inunda el barrio que está al costado, que no me acuerdo cómo se llama. ¿De Don Bosco? Don Bosco, sí. ¿De que está al costado de Don Bosco? Hay un canal maestro que normalmente está tapado, la gente de Quebrada de las Rosas también tiene sus objeciones para ver cómo se van a viabilizar los desagües. Ya sabemos que hubo problemas en el otro emprendimiento que hubo y lo va a ver cuando llueva, cuando tengamos aquí este año, a fin de año, la época de lluvia y cómo se prevé, que vamos a tener lluvias intensas, que va a pasar allí con 60, 70 milímetros en una hora, en una hora y media, cómo pronostican que va a ocurrir en los próximos años. A ver si se han previsto, bueno, por eso ya lo averiguaremos con los ingenieros que están trabajando allí. ¿Qué van a pasar con las familias que están allí? Con las familias que están allí. ¿Dónde las van a reubicar? Seguramente van a tener que ser reubicadas. Están a la vera de ese canal. Exactamente, pegadito al canal. Bueno, vamos a ver qué sucede con todo esto. Villa el Tropezón. Creo que sí, Villa el Tropezón. Bueno, gracias Andy, volvemos en un ratito, queda liberado el móvil allí de aquellas horas.